pero de todas formas se hicieron. La programación con la Selección Antioquia se paró, solo hubo una, la infantil, en la cual fuimos campeones y se dejó. Se le fue, se le fue el audio a Juan Manuel Gómez, ya vamos a estar con él nuevamente. Voy a trasladarle la intitulada a John Bernardo Ochoa, presidente de la Liga Antioquia de Fútbol, porque todo el mundo lo identifica y lo conoce como un soñador. ¿Por qué la Liga ha hecho tan buen manejo, John Bernardo, en estos dos años, teniendo en cuenta la pandemia? ¿Y cuál ha sido el secreto de esta administración? Bueno, pues realmente el tema financiero de esta y cualquier entidad se mejora, se puede recuperar, se puede estabilizar, de acuerdo a hacer una buena proyección, una evaluación y proyección de los ingresos y los egresos. Nosotros, la primera acción que tomamos fue considerar de mejor manera la gestión de los egresos, sabiendo que la Liga mantiene permanentemente unos ingresos más o menos estables. Pero los egresos podrían estar superando los ingresos y ahí fue que generamos ya, empezamos a generar el equilibrio. Bueno, pues la primera medida que no es cómoda en ninguna circunstancia es bajar la nómina del personal que está en las entidades, revisar en las dependencias si hiciera el número adecuado o no lo era. Entonces nosotros pasamos de planta de tener cerca de 44 personas a operar con 23, 25, eso nos indicó un ahorro importante. En el otro aspecto era ir eliminando ciertos gastos que eran innecesarios, como alquileres, locales u otras circunstancias, revisar todos los gastos que tenía la Liga en su momento, ir adelgazando esos egresos y eso nos fue permitiendo como enderezar un poco más el tema financiero. Y ya con la pandemia jugó un papel muy importante, especialmente dos factores. Uno, la decisión de los clubes que habían pagado las inscripciones de mantener los recursos en caja de la Liga. Esto fue fundamental, creo que esto fue determinante al permitir que financieramente la Liga se pudiera sostener en medio de la crisis, de no tener que despedir a las personas que estaban colaborando en la oficina, ni los entrenadores. Luego, con estos últimos, con los emprendedores que tenemos, que yo domino así, en la entidad, hacer como unas conciliaciones en los que tienen salarios más altos para hacer una rebaja durante la pandemia. Especialmente un 30% de quienes tenían o tienen ingresos superiores a los 3 millones de pesos. Y ya a la medida en que los que estaban por contratos iban terminando su tiempo, se les respetó. No se pudieron contratar hasta que no pasara como la crisis fuerte. Y todas esas personas prácticamente que fueron cesadas porque terminaron contratos respetándoselo, pagándoselo, estando en sus casas. La mayoría están nuevamente con nosotros. Entonces, era también mirar los costos de las selecciones. Pero lo más increíble es que a pasar de eso, en este 2021, por primera vez en la historia de la Liga Anteconia de Fútbol, se está dando un fenómeno del cual es muy bueno que la comunidad conozca. Hoy por hoy nosotros tenemos, hemos tenido activas en 2021, 13, 13, o sea, 10 más 3, para que me entiendan. 13 selecciones departamentales. Esto nunca había pasado en la Liga. Nunca. 6 de hombres, 4 de mujeres. Tenemos activas 2 de fútbol sala FIFA y recientemente compitió otra nueva que nos apasiona, que es la de fútbol playa FIFA. 13 seleccionados. Porque es la única liga en el país que está haciendo este trabajo. También con austeridad, pero sin que le falte nada a los deportistas, a los entrenadores. Pero a pesar de la crisis, nosotros estamos pues mostrando a Colombia esto que realmente es un fenómeno de una liga departamental. Y ahí entonces, con la disciplina, con el aporte de Juan Manuel, de los compañeros de la Junta, de las mismas personas que nos apoyan acá en las dependencias, entiende la necesidad de cuidar los gastos, de cuidar todo lo que son los bienes y saber pedir servicios que vayamos requiriendo de manera muy austera, sin desperdiciar los recursos y eso nos ha permitido ya ir generando un equilibrio financiero, abonándole, digamos, también el apoyo de Bancolombia con el leasing que tenemos con este edificio y con la sede donde está la suficina de Medellín, cuyos beneficios por la pandemia nos están ayudando también a salir adelante y es pues congelar por un año el pago del capital y los intereses. Entonces, ahí vamos postergando un poco ese leasing, mientras tenemos mayor estabilidad económica, lógicamente, que mejore los ingresos que esperamos y seguir pagando esta obligación que tenemos con el edificio. No cabe la menor duda, John Bernardo, que esta es una liga modelo en el país. Gustavo, inquietudes para Juan Manuel Gómez, director ejecutivo, y para John Bernardo Usoa, nuestro presidente. Sabemos que ambos son directivos de provincia. John muy asociado con la región de Urabá, Don Juan muy asociado con el oriente, pero han trabajado muy fuerte para sostener tanto el torneo intermunicipal como nuestras sedes descentralizadas. Así que me gustaría escuchar el concepto de ambos brevemente, de cómo se está trabajando en esas sedes, que son Bajo Cauca, Nordeste de Urabá. Bueno, Gustavo, pues de todas formas, yo creo que lo de la sede de Urabá es un éxito, lo mismo en el Bajo Cauca, en Urabá pudimos hacer torneos aún durante la pandemia, que fue, pues todavía seguimos, pero el año pasado que fue más duro, en el Bajo Cauca no se pudo, en el Nordeste en este momento hay un torneo maravilloso. Hay siete clubes de municipios distintos donde participan en el que participa o en una categoría o en dos. La primera categoría es la que es sub 13, 15 y 17. El que se compromete tiene que tener los tres equipos o en la categoría B, como le denominan ellos, es la sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12. Y el que se compromete en esta tiene que tener, debe tener los cuatro equipos para que siempre se presenten con sus pares, sea de local o de visitante. Y eso les baja un poco los costos porque en cualquiera de las dos categorías, cada vez que se programe, pues van a viajar en una escalera, sea el caso de los tres equipos o el de los cuatro. Y así, por supuesto, más el torneo intermunicipal, el Mundial de los Pueblos, que fue un éxito rotundo. Hace poco terminó del 22 al 29 de agosto en el municipio de Andes la final, en el cual quedó campeón Itagüí de nuevo. Una final maravillosa, unas finales que la verdad es que fue algo que queda en la mente de todos los antioqueños porque todo eso fue transmitido por Facebook Live, la final y semifinal de fútbol por Antioquia. Eso lo vio no solo todo el pueblo de Antioquia, sino los colombianos y fuera de nuestro país. Por lo tanto, quedamos, o dejamos muy en alto los colores de la liga antioqueña fútbol en cuanto a organizaciones de eventos como este. Sí, lo de la descentralización es una necesidad de la liga para el departamento. Yo creo que tuve la oportunidad de estar como agitando primero esa posibilidad y que me tocó, por lo menos en el 2002, con el comité nuevo de aquel entonces, iniciar a hacer como el primer evento descentralizado en la región de Urabá. Hoy estamos trabajando muy fuerte para que ojalá todo el departamento pueda ser cubierto por tonedos federados, ya que es una necesidad y personalmente es un sueño de poder ver que que algún día en cada municipio de Antioquia exista un club afiliado para que los recursos del fútbol mundial, que hoy la FIFA está reconociendo a todos los clubes formadores, pueda llegar a cada uno de los territorios del departamento. Sería algo fenomenal que pudiera algún día suceder esto, pero para ello necesariamente deben existir los torneos en las subregiones. Entonces ya digamos que tenemos Urabá, Bajo Cauca, Valle de Aburraque, cubre en este momento también municipios de Occidente, cercano y del Oriente. Entonces necesariamente con esta apertura del Norte Este, creemos que otras subregiones como Norte, en la cual hemos avanzado, y el mismo Oriente puedan ser como las próximas. Y nos quedan pendientes pues solamente tres para completar ese abanico del departamento. Bueno, es necesario que esto suceda para Antioquia, para este deporte que es tan poderoso no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Claro, y es muy importante porque dentro de los sueños de John Bernardo Ochoa pues ha sido internacionalizar precisamente la Liga Antioqueña de Fútbol. John Bernardo, en respuesta muy puntual, ¿por qué motivo la Liga Antioqueña de Fútbol, este nuevo comité deportivo, ha cautivado a los clubes deportivos del departamento de Antioquia? Yo diría que fue el propósito principal por el cual yo ingresé a este proyecto en lo personal, fue humanizar más la presencia de la Liga en todos los sectores. Al hablar de humanizar, me refiero a la necesidad de tener una atención cada día más pronta, más rápida, reducir todos los tiempos en las respuestas que requieren cada uno de los usuarios, tratar a cada persona que se acerque a la Liga a cualquiera de nosotros como una persona muy importante, o sea, sin importar que sea o no sea del fútbol. Entonces todo eso nos ha permitido dentro de la amabilidad de nuestros emprendedores que atienden, todos atendemos público, cambiar ese rostro, que era necesario sentir que la Liga realmente es de los clubes, que la Liga no es de los directivos, que no es de los emprendedores o los mal llamados empleados, porque yo no utilizo casi este término, me parece que no debes ni utilizar, es porque tiene alguna limitante ese mi concepto. Entonces este cambio que estamos generando, yo diría que es un buen principio de lo que pienso que debería ser la Liga, que la Liga debe ser una organización inteligente, en el sentido de que todas las personas estemos acá, que estamos porque estamos, queramos estar, vibremos con lo que estemos haciendo, hagamos vibrar a nuestros compañeros, cada día nos formamos más dentro de la academia, y que la Liga mejore cada uno de sus procesos y procedimientos, para que sea cada vez más fuerte en Colombia. Si hoy somos referente, yo pienso que si nos acercamos a este principio administrativo de ser una Liga inteligente, diríamos que nuestra comunidad va a crecer mucho más, la marca se va posicionando y lógicamente va permitiendo que lleguen más recursos por entidades que se van a interesar en hacer más proyectos, en patrocinar, en ser aliados de la gran marca que es la Liga Antioquenia del Fútbol. Creo que vale la pena, Gustavo, mencionarlos, porque no solamente son patrocinadores, sino aliados, como lo dice John Bernardo, hablamos de Colanta, hablamos del Inder de Medellín, de Indeportes Antioquia, básicamente para nombrar los tres más grandes que han acompañado siempre la Liga Antioquenia del Fútbol. Se me quedaba la inquietud para Juan Manuel, porque todavía prácticamente esta administración, Juan Manuel, está en el 50%, y si en el 50% se ha hecho lo que se ha hecho, ¿cuál es el mayor sueño suyo en compañía de los directivos en lo que falta de esta administración? Bueno, sueños hay muchos, Giovanni. Uno de ellos es, digamos, lograr la internacionalización de la Liga, que la Liga trascienda no solo las fronteras de nuestro departamento, y que lo haga también a nivel nacional e internacional. Que la Liga tenga en un futuro, ojalá no muy lejano, una sede siquiera con cinco campos, con un escenario donde podamos hacer nuestros torneos, porque para nadie es un secreto que una de las mayores dificultades es conseguir escenarios y terrenos aptos para los diferentes torneos, por todas las circunstancias y porque de todas formas estos escenarios, por muchos que existan, pues siempre van a ser escasos, y porque todos los días, por supuesto, la industria del fútbol siempre va creciendo. Y que sea una, que siga siendo una Liga de puertas abiertas para los afiliados, los cuales, afiliados e invitados para todos los usuarios del fútbol, porque esta es una Liga, como lo dijo John Bernardo, no de unos directivos, ni de unos emprendedores o funcionarios, como le queramos decir, sino la Liga de todos. Me gustaría aprovechar, señores, este espacio para resolver algunas inquietudes y contarle la gente que nos está viendo. Por ejemplo, aquí Alejandro Trujillo nos comenta que qué bueno sería una intermunicipal con categoría de fútbol base y, por qué no, una senior máster aprovecha para saludar a John Bernardo y a Juan Manuel, además deseándole la excelente gestión. Así que sería bueno que, si quieran, los dos nos cuentan cómo va a ser la convocatoria para esta edición 56 del Mundial de los Pueblos. Esa es otra de las noticias buenas de este 2021 y que marca un hito en la historia de la Liga Antioqueña. Yo pienso que las crisis son, para mí, son siempre grandes oportunidades. La crisis de la pandemia, lamentando la pérdida de tantas vidas, todos hemos sido tocados, todos hemos sido tocados por la pérdida de un familiar, un amigo, o sea, alguien cercano, es innegable. Es una tragedia mundial que, en la cual nosotros, quienes vayamos sobreviviendo, tenemos que dar lo mejor de sí, poner toda nuestra inteligencia, nuestra capacidad, conocimiento, pero sobre todo la creatividad. Bien lo ha dicho Albert, ¿sabes que realmente, por más que tú hayas estudiado o tengas conocimiento, solo la creatividad, la imaginación es lo que nos permite hacer actividades o entrenamientos diferentes? Y en este 2021 hay un hito también con el intermunicipal. Hemos convocado cinco modalidades del fútbol, la tradicional, que es la de fútbol de mayores hombres libres. Hemos ingresado nuevamente la de fútbol mujeres libres, el fútbol sala fifa hombres libre, el fútbol sala fifa hombres libre, y hemos introducido, como lo dice la persona que nos pregunta, una que no es infantil, pero que es juvenil, la sub-18. Puntualmente queremos que con estas cinco categorías o ramas del fútbol vayamos avanzando. Hablar de un intermunicipal de fútbol base se da en la medida en que tengamos, como lo dije hace un momento, torneos celebrados en las sub-regiones, porque el día que tengamos nosotros todas las sub-regiones de Antioquia cubiertas con torneos de menores en categorías formativas, haremos luego unas finales departamentales, lógicamente, con los campeones de todas las sub-regiones, y ahí integraríamos toda Antioquia. Esa es la meta, que podamos algún día poderla cumplir. En cuanto a senior master, hemos querido, pues yo personalmente me, he querido hacer un evento departamental, pero más que por selecciones abierto, es decir, que participen todos los equipos que quieran, porque sabemos que en Antioquia pueden existir alrededor de unos mil equipos senior master funcionando en eventos locales o sub-regionales. Les quisiera algún día que todos estos equipos participaran en un gran torneo, con un premio muy significativo, en un intermunicipal, pero por equipos, para crecer la población y dar oportunidades, y que inicialmente ese primer torneo tuvieron a final de Medellín, pero con muy buena premiación. Estamos todavía en esos análisis, porque el intermunicipal de senior master, por selecciones, no ha podido tomar la fuerza que se requiere para poder hacerlo, por lo menos con una selección municipal. Bueno, como este espacio es de 30 minutos, y yo sé que los temas y las noticias y la charla con John Verdad Ocho y con Juan Manuel Estanamena, esto no tendríamos ni siquiera con dos horas, pero la gente se ha dado cuenta que el intermunicipal, que la fuerza que se le ha dado al fútbol playa, al fútbol sala FIFA, que la internacionalización, que todo lo que ha hecho la Liga Antioqueña de Fútbol por los clubes, que no los ha dejado tirados en esta pandemia, yo creo que son motivos como para seguir queriendo la Liga Antioqueña de Fútbol. Además, Gustavo, yo creo que en menos de un minuto vamos a resumir las noticias que tenemos para todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora en Zona LAF, el espacio oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol, porque tenemos selección Antioquia Sus 17 que viajará a Barranquilla, y porque las otras selecciones van a seguir trabajando de cara a las próximas finales. Y una muy buena noticia, la ciudad de Medellín será sede de la final del torneo nacional Sub-23, Gustavo. Así es, Giovanni, vamos por la Campeonato Nacional Interligas Categoría Sus 17, va a viajar el día domingo, la selección comandada por Nixon Perea Barranquilla, vamos a enfrentar a Caldas, Bolívar y Tolima, vamos a compartir la transmisión de estos partidos por nuestros medios de comunicación, así que hacerle fuerza a nuestra selección. Y usted lo decía, las otras tres que disputarán títulos, será la Sub-23 acá en Antioquia, la Sub-17 de Mujeres que jugarán en Ibagué, y también la selección de fútbol playa, que está en fase final, viene a hacer ronda clasificatoria perfecta, y se espera también, haga una muy buena presentación en el municipio de Tolú, en Sucre. Hay un equipo que nos va a representar en Fútbol Sala a nivel nacional en un torneo Interclubes. Se trata del Club Fútbol Río Negro, que estará viajando este 18 de septiembre a la ciudad de Ibagué, Tolima, para enfrentar a sus rivales en el torneo Interclubes de la modalidad del 19 al 25 de septiembre. Este es como un proceso, un plan para la reactivación del fútbol Sala en la categoría de mujeres. John Bernardo, ¿después de cuántos años no había una sede para Medellín de un torneo nacional Sub-23 de una selección que tanto quisimos los antioqueños? 22 años. ¿Cómo le parece? 22 años que se perdió la ruta de esta categoría tan importante, de la cual salieron jugadores muy grandes para el fútbol colombiano, que se creían que ya no tenían posibilidades sin las selecciones Sub-23, que fueron las que además iniciaron los grandes procesos hacia los equipos profesionales, no podía seguir desaparecida. Este comité decidió reactivar todas las oportunidades en las categorías de los torneos del fútbol para los jóvenes y los clubes, lógicamente, de nuestro departamento. Claro. Juan Manuel, la escuela LAF y la capacitación no paran en la liga antioqueña del fútbol. ¿Esto se ha potenciado, inclusive, desde época de pandemia? Sí, por supuesto. De todas formas, la escuela estuvo aún en pandemia en una forma virtual, aunque como sucede con todas las demás escuelas, pues de todas formas virtualmente no era lo mismo para los niños y se iban cansando de esta virtualidad y de todas formas tuvo mucha deserción con nosotros y con todos los que poseen o tienen estas escuelas. Y lo de la capacitación, pues de todas formas casi siempre se ha hecho virtual en épocas de antes de pandemia, durante la pandemia y, por supuesto, después de ella, si es que salimos de esta cosa tan dura. Pero de todas formas, la capacitación es una de nuestras grandes banderas en la liga antioqueña del fútbol y yo creo que todos son testigos de la calidad de nuestros cursos estilo APA y ahora con el caso de la licencia, sobre todo el de la C, que es para los formadores de fútbol base, pues lo que hemos hecho aquí en Antioquía han quedado muy satisfechos. Y saludar y felicitar también a José Fernando Londoño, quien ha quedado de coordinador de esta licencia C y lo que ha hecho en días pasados también, Juan David Mesa, con el tema de las licencias. Gustavo, le propongo, porque nos queda muy poco tiempo, si de pronto algunas preguntas de clubes o aficionados que le tengan a John Bernardo Ochoa, presidente de la liga antioqueña de fútbol y Juan Manuel Gómez, director ejecutivo. Más que preguntas, Giovanni, muchos saludos y muchas felicitaciones. Vamos aquí a poner algunas en pantalla, como la de William Uribe Díaz, que dice felicitaciones, un cordial saludo para Juan Manuel, John Bernardo, el comité ejecutivo y todas las personas que integran la liga antioqueña de fútbol. Saludos de la escuela Talentos Envigados, saludos para los excelentes invitados del día de hoy. Jaime Rodríguez, uno de la casa de Alianza Platanera, felicitaciones a John, a Juan y a todos los del comité de la liga por tan gran labor que hacen en la liga. También el saludo de Sebastián Flores, felicitar a Juan Manuel Gómez por tan excelente labor y gestión. Y una última aquí, porque la verdad que tenemos muchas, pero para que no nos alarguemos mucho, Néstor Monsalvio Sorio, saludos, felicitaciones, presidente John Bernardo, Juan Manuel, directivos, la excelente gestión y el cambio tan amable en la atención que le han dado a la liga. Y eso ha sido clave, no me cabe la menor duda la gran atención que se recibe en la liga antioqueña de fútbol cuando van los clubes y los aficionados, dice Andrés Rueda, que excelente labor están haciendo con el fútbol playa. Mire, también con el fútbol playa y con el fútbol sala y con la capacitación y con todo lo que hace la liga antioqueña de fútbol. Esto es la liga antioqueña de fútbol. Entonces, John Bernardo, ¿qué mensaje le quiere enviar a los clubes afiliados y no afiliados de lo que resta del año y de lo que resta de administración de este comité ejecutivo, de lo que ustedes quieren hacer con ellos? Además, porque la verdad es que lo que se ha hecho y lo que viene va a ser mucho mejor. Bueno, el mensaje de nosotros es de mucha solidaridad por las dificultades actuales. Sabemos que por la pandemia que aún no termina, que tiene sus metástasis, cada vez que hay, digamos, nuevas transformaciones del virus, los tiempos siguen siendo difíciles. Creo que se gran difíciles, otro mientras no se supere la emergencia mundial. Nos acompañaremos todos, queremos ser entre todos muy solidarios, darle mucho ánimo y manifestarles que estamos siempre dispuestos a cualquier inquietud que tengan, a resolver dudas en cualquier campo de lo deportivo que estamos ahora con el fútbol o el deporte y a solucionar cualquier situación. O sea, que esta es una administración que es muy fácil conversar con nosotros. Yo tengo una oficina de puerta abierta, vengo casi todos los días a la oficina para ayudar acá a que esto esté cada día mejor, que los clubes se encuentran muy propios de su liga, muy propietarios, muy dueños, y ser cada día mejor atendidos. Específicamente darle ese mensaje de tranquilidad y que seguiremos trabajando, buscando todos los recursos económicos, logísticos, humanos, para poder cada día contribuir al engrandecimiento de cada uno de los clubes. Es nuestra prioridad, que los clubes sean exitosos, que progresen. Claro que sí. Juan Manuel, ¿cuál es la gran noticia para los clubes, para los presidentes de los clubes en los próximos días con un viajecito por allá a Barranquilla? Bueno, Giovanni, yo estaba esperando que yo no había dicho, pensé que ya lo... No, 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 lo estábamos dejando para el final. Me pone de todas formas a titubear, pero bueno, el viaje es la invitación a los amigos de los clubes afiliados a Barranquilla, uno por club afiliado que gocen al ciento por ciento de los derechos de afiliación, ida y regreso, transporte terrestre, hotel, salida del viernes ocho de diciembre a las nueve de la noche, llegamos a Cartagena, tenemos día... Ocho de diciembre, no, ocho de octubre. Ocho de octubre, perdón, sí. Ocho de octubre, el día de playa en en Cartagena, fiesta esa noche en la playa, nos vamos a descansar, desayunamos y nos vamos a ver el partido Colombia-Brasil, que es un partido, pues el partido que todos queremos ver en el estadio metropolitano, termina el partido y nos devolvemos a la ciudad de Medellín para llegar más o menos el lunes en la madrugada o en las horas de la mañana. Esto es completamente gratis, repito, para los clubes afiliados que gocen al ciento por ciento de su afiliación y, por supuesto, para los empleados. Doscientas boletas nos ha ayudado a conseguir don Álvaro González Alzate, el director o el presidente de la de fútbol y, de todas formas, yo creo que esto es un esfuerzo grande para la liga antioqueña de fútbol, pero algo que vale la pena porque, repito, esta es la liga de fútbol. Qué maravilla, qué noticionón para los clubes, para los presidentes de los clubes afiliados al cien por ciento de la liga antioqueña de fútbol. Gustavo, una inquietud final porque ya se nos terminó el tiempo. Señor, no. Sí, señor. Venga, le termino. Es que ese trabajo que estamos haciendo de invitar al partido Colombia-Brasil es un reconocimiento, agradecimiento, porque yo decía al comienzo, porque los clubes financieramente contribuyeron a que la liga salga adelante. Si los clubes, en el pico fuerte del año pasado, el encierro terrible que tuvimos, deciden retirar los recursos que habían consignado para las inscripciones, la liga hubiese colapsado. Entonces nosotros lo hacemos como un reconocimiento. Cuando tuve esta idea que le comenté a Juan, él me apoyó y los compañeros del comité, luego hablé con Álvaro González y también nos dio el respaldo, pues efectivamente hacerles una nota de agradecimiento con este detalle. Es verdad. Gustavo. O simplemente también sumarme a los agradecimientos de todas las personas que nos están viendo por esta excelente gestión que han realizado y de parte de comunicaciones, pues cuenten también con que siempre estaremos pendientes para apoyarlos y como dice John y como dice don Juan, para seguir haciendo grande nuestra liga antioqueña. Es verdad. Y eso que apenas este es el comienzo. Tengan la plena seguridad que con esos hombres, John Bernardo Ochoa, presidente, Juan Manuel Gómez, director ejecutivo, y con todos los demás miembros del comité ejecutivo, esta liga va a salir mucho más adelante. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Sonalab, programa oficial de la liga antioqueña de fútbol. Volverá el próximo jueves con otro invitado muy especial. A John Bernardo Ochoa, presidente de la liga antioqueña de fútbol. A Juan Manuel Gómez, mil bendiciones. Y que Dios les ayude a sacar esta liga adelante. Un abrazo para todos. Hasta luego. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.